¿Dónde juegan los soles? ¿Dónde juegan los soles? Buscar la sinergia, hoy en día que Sonora requiere de nuevos proyectos que nos unan como sonorenses, no vaya, y esa es la tarea que tenemos. Los soles van a jugar en esta liga, cuéntanos de esta liga. Esta liga es la Major Arena Soccer League, es la liga más famosa de fútbol indoor en el mundo, es decir, la más poderosa. Estados Unidos es campeón de esta modalidad de fútbol rápido y desde los años 70, 80 está la liga más poderosa en Estados Unidos. Obviamente llega la MLS. ¿Hay equipos en dónde de esta liga? Hay equipos en San Diego, en Ontario, California, Sacramento, Turlock, San José, Las Vegas, Tacoma, Washington, Dallas, Chicago, San Luis, Detroit, Syracuse, Nueva York. ¿Contra todos ellos van a jugar los soles? Afirmativo. ¿Y ellos van a venir para acá? Afirmativo. ¿Y del lado mexicano quiénes juegan? Solo estamos Saltillo, Rancho Seco y soles de Sonora. O sea, dos equipos mexicanos participan en esta liga. Exactamente. La liga es preponderantemente americana, pero la han hecho internacional. En alguna ocasión han estado participando equipos de Canadá, pero realmente el nivel de los canadienses ha sido un poquito bajo. Entonces, la liga ha subido sus estándares y ahorita es una superliga, pues se transmite en ESPN en Estados Unidos. Entonces, realmente es una liga que ha tenido un impacto social. O sea, quiere decir que Hermosillo va a sonar en todas estas ciudades gracias a los soles. Ya está sonando Hermosillo y Sonora está sonando en las ciudades americanas. ¿Qué edades tienen los jugadores? Es categoría libre. Nosotros tenemos jugadores desde 18 años y tenemos por ahí alguno de 34 años que ya tiene experiencia en la liga. ¿Soles de Sonora qué tiene que ver con Cimarrones? No tiene nada que ver. Son dos organizaciones distintas que juegan en distintas ligas. Lo único que tenemos que ver es que ambos equipos queremos el bienestar del futbolista sonorense de una u otra manera. En el caso de Soles, el escenario es inigualable, sobre todo por la rivalidad con el americano. Imagínate cada fin de semana o cada 15 días que vengan americanos a jugar aquí ahorita con la situación de la política, lo áspero. Con Donald Trump en frente. Exactamente, y de hecho creo que hay algún equipo por ahí que viene auspiciado por Donald Trump. No, no se crean. Pero lo bonito de la integración familiar, lo bonito de la novia que va con el novio en una convivencia armónica. Sobre todo el escenario, el KUM. Es un gigante dormido, tiene 30 años aquí y normalmente lo usamos en las 500. ¿Es fútbol rápido? Fútbol rápido. ¿Qué diferencia tiene el fútbol rápido con el fútbol tradicional? El fútbol rápido se juega con bardas, es una modalidad que se usaba para hacer espectáculo un poquito más rápido. Combina varios deportes. Este tiene bardas, por ejemplo, y los cambios. Un jugador dura la cancha un minuto 30 y va para afuera. Las marcas se vuelven personales como el básquetbol. Y se castiga también la intencionalidad como en el fútbol americano cuando el core va a tirar el balón para afuera de adrede. Aquí también se castiga. Es lo que hace un deporte más dinámico. Por ejemplo, en lo personal. Yo adoro el fútbol soccer y veo los parados de los partidos. Partido aburridísimo para toda la gente, 0-0. A mí me encanta porque veo la estrategia, la técnica y todo eso. Pero hay mucha gente que no. Y entonces, la ventaja del fútbol rápido ahorita es que vas y ves jugas espectaculares todo el tiempo. Van, vienen, es una... Hay emociones constantemente. Totalmente. Aparte de que en la parte de entretenimiento, el americano se preocupa por el show. Aquí la FIFA te pone cantidad de restricciones. ¿Sabes qué? No puedes quitarte la camiseta, no puedes ir a festejar con el público. Aquí sí. Aquí el jugador tiene un minuto de tiempo para hacer un performance, digamos un show. Y va y festeja con el público. Se sube a la tribuna. Se pone una máscara. Bueno, les estoy adelantando algunas cosas, ¿no? Aparte que con escenario majestuoso, ¿ven? Con refrigeración para el calorcito. Que creo que es una de las atenuantes que yo siempre he jugado. Pero, digo, uno está acostumbrado a jugar a 45 grados y con agua. Pero, aquí el aficionado se presta. Aparte que tienes butacas personalizadas. Tienes un show de gran calidad, integración familiar. Pues tienes el aire acondicionado. Entonces, todo les empieza a jugar en noviembre. ¿Y cuánto tiempo dura la temporada? La temporada dura hasta el 5 de marzo en su fase regular. Sí. Y posteriormente, si pasamos a los play-offs, más bien cuando pasemos a los play-offs, podemos extendernos hasta abril. Hasta abril. Así es. ¿Quién es campeón ahorita? Flax de Monterrey. Ah, México es campeón. Sí, lamentablemente esta franquicia la pasaron a Estados Unidos. Fue comprada y se la llevaron de Monterrey. También hay temas políticos que creo que no son prudentes. Hablarlos ahorita, ¿no? Sí. Sobre todo, concentrarnos más en la parte económica. Pero, la franquicia se fue a Estados Unidos, la que tenía Monterrey. Entonces, en noviembre próximo, Soles de Hermosillo empiezan a jugar en el centro de usos múltiples contra muchos equipos de Estados Unidos. Así es. Estaremos dando la información en conferencia de prensa, probablemente la próxima semana. Sí. Los estaremos invitando. Juan Carlos, tú sabes que tienes puertas abiertas con nosotros. El logotipo es un Sol. Es un Sol. El nombre, ¿a qué se debe? Mira, aquí hay un equipo, el primer equipo profesional de fútbol que hubo en Sonora fue los Soles de Hermosillo. Entonces, me encanta porque yo participé en Fuerzas Básicas de Soles, ya después me fui profesional. Pero, es un equipo de traición y obviamente no faltaría mucho para arraigarlo con la cultura, ¿no? Lo que queremos es tener una identidad del sonorense. Y cuando dices, bueno, ¿qué hay en Sonora? Pues, hay Sol, ¿no? ¿Ya viste Cuervos? La serie Netflix. Increíble, ¿no? Una actuación espectacular de Luis Gerardo Mánez. No le estoy haciendo promoción, pero, no, increíble. Chévic, es una serie espectacular, ¿no? ¿Se parece lo que se narra ahí en Netflix, en Cuervos, a la realidad de un equipo de fútbol? 100%, ¿eh? Creo que de todos los aspectos que hay ahí, todos pasan. No quiero decir nombres y de lo que yo sé me lo voy a guardar. Simplemente que cada quien va a interpretar la realidad como la vea, ¿no? Pero refleja entonces la realidad. Realmente sí. Cuervos, esta serie de Netflix. Así es, sí, sí. Entonces, para quienes no estén involucrados mucho con el fútbol, pueden ver Cuervos. Así es. Para que calienten motores y después en noviembre comiencen a seguir a Sol. No, y les va a encantar porque por ahí hay un tema interrelacionado con Cuervos, ¿no? Pero no me quiero adelantar mucho en el asunto, ¿no? Pero realmente sí es una serie que les puedo recomendar, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Saludos al presidente del Club Soles de Sonora, Rogelio Cota. En noviembre empieza un equipo representativo de Hermosillo de Sonora a jugar en la Liga Mayor de Fútbol Arena de Estados Unidos, en la que participan dos equipos mexicanos y muchos equipos estadounidenses. Muchas gracias, estaremos muy al pendiente. Gracias, Juan Carlos. Nada más a la gente decirle que nos sigan en redes sociales, solesdesonora.com, en Facebook. Estén pendientes, va a haber sorpresas. Y muchas gracias por el espacio que nos brindas. Que te vaya muy bien, ¿eh? Éxito. 8 con 47 de la mañana, soy Juan Carlos Zúñiga. Con información que sirve en la 102.7 Mix. Vamos a continuar con más noticias en menos de dos minutos. 8 con 47 de la mañana, soy Juan Carlos.